Página 136 arriba Sin una letra Por ejemplo, K'tiv Hacer, K'tiv Malé Pero hay que tener cuidado Que la persona que lo compre Que lo compre de una persona que es experto ¿Por qué? Porque no siempre el que lo revisa después Lo va a leer bien, lo va a revisar Es un poco tardado Por eso es importante que cuando ya lo compre Que ya esté alguien experto Y un tefilín es más difícil ¿Por qué tefilín es más difícil? Porque abrirlo, descoserlo, cerrarlo Todo eso, es muy complicado Pero esa gente no vende Ellos escriben y le venden a almacenes Entonces uno va a Allenby Y él compra del escritor Eso, ese escritor no puede vender No tiene tiempo para vender Entonces es contra lo que Estudiamos la semana pasada Perdón Y si es que Y un sefactor de Medusa ¿Por qué? Por cuanto que es más fácil revisarlo Pero El que tiene que ser, como dijimos Tiene que ser un super experto Ahora El que El que compra el tefilín Entonces dijimos Aquí dice que lo compra en una tienda Entonces tiene que preguntar La tienda de dónde lo compra O sea, tiene que saber a dónde lo compra eso Porque tiene que ser una persona Entonces él me miente Me va a decir de quién quiere Del grave no sé quién Ese es de él Entonces en ese lugar no comprar Comprar en un lugar que no miente Ah, ¿tú conoces uno que no miente? Sí, normalmente Desde Netanyahu hasta no sé quién Normalmente si uno compra directo a usted O de alguien de confianza En el monar Y si él por dinero Dinero venden hasta su mamá ¿Qué dice que? No, pero en serio Aquí está contra lo que Tiene que comprar a alguien de confianza Que no vaya a perder Ah, o confianza cualquiera Una persona que compró un tefilín de alguien que no es experto. ¿Qué significa? Que puede ser que le puso una letra de más, una letra de menos. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que abrir el tefilín, descocerlo, sacar las perashiot y revisarlas que no tengan ni una letra de más ni una letra de menos. La caja vimenu mea que titzot. Él compró cien tefilín del sofer. ¿Y el sofer qué pasa con él? No es experto. Ahora va a tener que descocer cien tefilín para revisarlas o no? No. Dice bodek mimeshherosh kiyitzot. Tiene que revisar tres. ¿Cuáles son los tres? Sh'taim shherosh v'ha sh'lyad. Dos de la cabeza y uno de la mano. O sh'taim sh'lyad v'ha sh'lyad v'ha sh'lyad. O dos de la mano y uno de la cabeza. Y me tzam kishirim. Sin control los tres kashir. Uchzak z'ayish v'arekulom kishirim. Ya sabemos que este sofer es bueno y todos son kashir. ¿Vein a chechichim de acá no hay que revisarlas demás? ¿Vein a chevacham tzebatim tzebatim? Chescatam anashim arbem l'kujim. De fiach v'edek bechol tzebat sh'taim sh'lyad v'ha sh'lyad v'ha sh'lyad v'ha sh'lyad v'ha sh'lyad. Ahora, una persona que compró Bediabad un tefilín de alguien que no es experto en jazerub y tirot. O sea, que estive algunas letras de más o de menos. En ese caso, si lo revisa y está bien, va a ser kashir. ¿Qué pasa si revisa tres y uno está malo? Que tiene que revisar todos. Si revisa todo. Oh, la, la. Dice, ahora, todo lo que sospechamos es que alguien que no es experto, en que tiene letras de más o de menos. Pero si no es experto en letras de más a la Jot, ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque uno no puede saber si escribió en desorden. Por eso tiene que ser solamente que lo único que no sabe es cuántas letras de más o de menos. Pero si hay otros problemas, ahí no va a servir. Ahora, una persona que le vende un tefilín. Y me dice el yudí que lo vende, dice, mira, este tefilín era de Rabuayad Zed. ¿Se le cree o no? No, yo no lo creo. O me dice, este tefilín le escribió un tefilín 100% kasher. ¿Quién dice que no es Yereshamaim? ¿Quién te va a decir en Israel que no es Yereshamaim? Entonces, tenemos una regla nosotros en la Salahot. El Echad de Mami Yisurim. Una persona, un yudí, si el yudí es kasher, con que un yudí me diga algo, se le cree. No hace falta dos testigos. Por ejemplo, una persona fue a su casa y su esposa le dijo que cocinó, que es kasher. ¿Puede comer o no? Claro. Porque no hay dos testigos. Tiene que creer la mujer. Un testigo, kasher. Una persona va a una tienda de kasher. Ahí se llama solamente un mashguiyaj. ¿Kasher o no? ¿Puede faltar dos testigos? No. B'yisurim, Edejad, Neman B'yisurim. Si hay masher. Uno. Con uno es suficiente. No hace falta dos. Si ustedes ven aquí, cuando tengo una persona que me dice que es kasher, cuando tengo una persona que me dice que tefilín es de alguien kasher, ya va a ser kasher, se le confía en él y kasher, siempre y cuando es una persona que es religiosa que se puede confiar en él. Pero tiene que ser que la persona que atestiguan sobre él, que conozcan. ¿Y cómo sabe si la persona está en contra de Dios o no hace cosas para forzarlas? Tiene que conocerlo. ¿Cómo sabe eso? Bueno, lo conoce, ve que va a desfilar todos los días. Pero en su casa, quizá lo que hace en su casa. Lo que hace en su casa lo podemos saber. ¿Por ejemplo, tú no ves todas las mañanas a Moreno detrás de su asiento? ¿Cómo es él? ¿Ya sabe? ¿Ya lo conoce? No, pero él no es un mashguiyaj. ¿Ah? Él no es un mashguiyaj. Era el dueño. No tiene que ver. Tiene la buena espada. Tiene la buena espada. Ya va. ¿Y qué pasa? Yo conozco a uno, Netanya, que él tiene el sándwich de Tunisay. En su casa yo como. En el negocio, él no quiere tener mashguiyaj porque él dice el mashguiyaj. Tú no hay que comer ahí. No se puede comer. Yo sí como yo. ¿En el negocio más? En la casa sí. En el negocio, porque él está allá con dos hijos de él. El problema del negocio, que cuando ya es cosa de dinero, hace falta tener una ascajaja. Y él no lleva eso a su casa, es la misma comida. No, no, no. Si él cocina en su casa, una cosa. La señora cocina. Bueno, ahí no hay problema. Pero cuando cocina para vender, hay más mashguiyaj que hay. Como usted dijo, que por el dinero la gente vende. Correcto. Ahí está. Pero yo confío en él. Yo compro de él la comida para el Shabbat. Porque me gusta la comida de Tunisay. Tiene que tratar de comprar un lugar que tenga share. Él no quiere. En Netanya hay muchas tiendas. En Netanya hay muchas tiendas. Pero ¿por qué? Yo lo confío en él. Él anda con kippah. Él reza. Yo compro piano, piano. No, piano no voy porque son franceses. Yo no confío en él. De verdad yo no compro. Hay cashier. Cashier tienen, pero el rabino francés. Yo compro de piano. ¿Qué importa? Yo no. Si es francés, tiene mashguiyaj. ¿Cuál es el problema? No, no tiene mashguiyaj. Esa es la cosa. El botón mashguiyaj. No te haudar. El mashguiyaj estaba dando sándwiches a todos los hijos de él. No, tiene te haudar. Tiene como 10 hijos. Cada uno que viene toma sándwiches para el colegio. Toma. ¿Qué es esto? Para Oaxé. No, pero lo que hay que saber, hay que saber. Yo quiero ver si tú vas a tener un negocio así y viene el mashguiyaj y le da 10 sándwiches a los hijos. No, escuchen bien. Escuchen bien lo que hay que hacer. Cuando uno le pregunta a un yehudí, y ese yehudí, yo confío en lo que dice, cualquier yehudí, lo que me dice la creo, pero con una condición. Tiene que ser que ese yehudí sea una persona que lo conocemos, que no es sospechado que hace provisiones. Y hay quien dice que no, que no es necesario que conozcamos que no hizo provisiones, sino que es suficiente con que no escuche nada. O sea, no es necesario que sepa que es bien, con que sepa que no es malo. Eso, ya es suficiente. Pero es bueno en esos casos tratar de algo confiable. Igualmente con el kashrut, como dijo, es solo que sea un lugar que tenga mashguiyaj de kashrut, que tenga un ashgajah, porque es verdad que la persona es muy confiable, es muy tzadik, el dueño y todo, pero a veces puede ser que él mismo se equivoque. Como tiene algo externo, lo revisan y ahí pues hay más confiable comprar en ese lugar. Dice, igualmente, si una persona ve un sofer, que escribió un tefilín, un sofer de Shamaim, y ve que el sofer una vez se lo puso con berahá. Y ya con eso es suficiente, y ya se puede comprar ese tefilín. ¿Por qué? Porque ya veo que el hecho es que se lo puso. Ya es confiable. Entonces que ya, o sea, no nada más el sofer. Si yo veo una persona que vende un tefilín, y él mismo se lo puso con berahá, ya con eso es suficiente y puedo comprárselo. Es un tefilín usado. No lo quieren comprar. Baja el precio. Se ya usado. Se ya usado. Entonces, en este caso, no sospechamos que qué, que él va a decir, hace una prohibición de no ponerse tefilín. Dice, Saif Yud, tefilín, choczucube kashirut. Una persona que tiene un tefilín que es kashir. ¿Qué significa? Lo compró de un lugar bien, confiable, de un sofer yere Shamaim, experto, y sabe que el tefilín se hizo con todos los idurím, se revisaron bien. ¿Cada cuánto ahorita tiene que revisarlo? Siete años. Dice, en antes el jimbe de cala olam, nunca en la vida tiene que revisarlo. ¿Por qué? Porque si ya se hizo bien una vez, aferú que pasen muchos años, no tiene que revisarlo. Algunos tzadikim y jazidim, lo revisan todos los años en el mes de elul. Pero según Alajá, no es obligación, y puede que es sin revisarlo. Dime no me nejame la prequim, pero eso es, si es un tefilín que se lo pone todos los días. Sí, perfecto, aquí está, y no ha pasado sol, ni calor. Pero si es un tefilín que no se lo pone todos los días, Serejim medikapa, amem vishawad. Necesita revisarlo dos veces cada siete años. ¿Y después no tefilí una semana y otros tefilí una semana? ¿Cómo va a tener que revisarlo dos veces cada siete años cada uno de ellos? ¿Pero cómo dos veces a la semana? Dos veces cada siete años. Ah, siete años. No, pero usted se equivocó. De imen lo mishia, holibdok, velajdol, el tofram, el ejemplo de holibdok. Pero si no tiene quien puede descocérselo para poder revisarlo, se lo puede seguir poniendo sin revisarlo. Ahora, hoy en día que hay muchos ofrim que no lo hacen bien, es muy importante revisar que el tefilín siempre y cuando no sabe de dónde lo compró, es muy importante revisarlo. ¿Cómo se puede hallar el tefilín? No entiendo. Las letras, con el tiempo, puede ser que se borra una letra. Igual como por el calor, bien protegido. Sí, pero adentro tiene el pergamino. ¿Y cómo se va? Entonces, con el tiempo, la letra se puede borrar. Aparece que hay que revisarlo, que las letras están completas, que no se borró ninguna letra. A veces también con la humedad del pelo, cuando está guardado mucho tiempo. Aquí me trajo una persona de un tefilín. Me lo trajo para revisar. Estuvo, creo que, una semana que estuvo ahí en la cola esperando para que pueda yo revisarlo. Lo abrí, estaba lleno de moho. ¿Qué significa? El hecho de que ya lo dejaron... La humedad esa. Porque parece que él lo usa mucho con, no sé, con agua, ¿qué cosa así? Le da el frente, tal, ¿verdad? No, puede ser que porque él lo usaba con pelo mojado. Entonces, cada día lo saca, no pasa nada. Porque no tiene tiempo para hacerse el moho. Pero como una semana se quedó cerrado, ya se le empezó a hacer. Por eso hay que tener cuidado que eso también puede dañar el pergamino. El pergamino, las letras, puede ser que se pegan de repente. O se borran o se pegan las letras o algo así. Entonces dijimos que según Alajano tiene que revisarlo. Pero si no se lo pone todos los días, tiene que revisarlo dos veces cada siete años. ¿Usted sabe yo en Matemáticas en Israel o más o menos? Sí. ¿Cuánto es dos veces cada siete años? Son siete años, tres y medio. ¿Una vez cada tres años y medio? Sí. ¿Por qué dice aquí dos veces cada siete años? Que me diga una vez cada tres años y medio. Y si no le sale tres y medio, sale tres años o cuatro. Muy bien, muy bien. Justamente por eso te dice, mira, dos veces cada siete años. Que no salga aproximadamente. Tenía que decir aproximadamente. Por eso dijo aproximado. Ahora, si una persona que él, esto es cuando el tefilín está bien. Pues si de repente le da el tefilín por fuera, que el cuero como que se dañó un poco. O se le cayó el tefilín a la piscina. Ay. O le pasó algo así, ahí tiene que revisarlo inmediatamente. Cuando ya vea algo sospechoso, tiene que venir a revisarlo. Y si no puede revisarlo, que se lo ponga mientras sin veraja. Porque hasta que no revise, que esté bien tefilín. ¿Cómo puede caer tefilín a la piscina? Dime al piso. No, a la piscina. Una laguna. Hay lluvia. A la laguna. Se cayó la laguna. ¿Te ven con la laguna? ¿Cómo? No a la piscina. Aquí el señor Moshe le va a decir cómo se cayó. ¿Cómo? Estaba caminando, se tropezaba y se cayó. ¿Pero con tefilín a la piscina? No, en la bolsa. Ah, en la bolsa. Pero un momento, si cae esta bolsa. Es el problema, se cayó al agua. Pero está protegido. El agua puede ser que entró. Si el agua entró, se puede dañar. Pero es difícil, porque fuera de esto está en otra cajita. Entonces está protegido. Pero eso no es hermético. Es hermético del sur. No. Si tiene un hermético, deja. No existe hermético. Sí, sí. Hay unos que tienen hermético. Los de ustedes son de plástico, ¿no? Si me dicen que existen. Los de ustedes son de plástico. Ya no son así de tela. O de cuero. Por eso ya vienen más cerrados. Pero este que es de tela. No, pero yo tengo, y momento. Eso porque estoy acá. Porque cuando yo viajo, yo tengo afuera otro de plástico. Y el de plástico lo protege más. Está bien, pero es difícil, digo yo. Es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Entiende, yo fuera de eso tengo arriba plástico transparente. Una persona que tiene. ¿De qué cargo yo? Yo no lo cargo así. Una persona que tiene mesudot en la casa, también tiene obligación de revisarlo dos veces cada siete años. Hay que revisar todas las mesudot. No dice, no, yo tengo mi casa. ¿Cuántas mesudot tiene en la casa? Veintiocho. Se dice, para revisar veintiocho mesudot, reviso tres nada más. No. Hay que revisar todas las mesudot que tiene en la casa una vez cada tres años y medio. O dos veces cada siete años. Yo digo que se revisan tres en los tefilins, si son quinientos. En los tefilins, sí. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. En el tefilin no es que haya algo que se puede hacer que se dañe. Yo nada más no sé si el que lo vendió, lo hizo, le faltan las letras. O sea, si ya ven tres, ya veo que es un sofer confiable. Pero aquí no es cosa de confianza o no, es que se daña con el tiempo. Yo sé que son buenas. O sea, las compró las mejores del mundo. Después de tres años y medio, ¿qué tiene que hacer? Revisarlas para ver que se nos hace daño en el tiempo. Ahora, esa revisión no hace falta con un sofer. Sino que uno mismo puede sacar la mezuzah y abrirla y ver que no se borraron las letras. Porque ya se revisó una vez. Entonces, no que ya se revisó, que no le faltan letras, que está todo bien. Lo único que necesita es ver que no se dañó. Entonces, él mismo la puede abrir. Ver que las letras están completas, que no tuvo agua, que ni una letra se borró, que ni una tinta se corrió. Y de esa forma va a estar creyendo que él mismo lo puede revisar y ponerla de nuevo en su lugar tranquilamente. No tiene que estar esperando o pagarle a un sofer para que se lo revise. Ahora, una persona que les compró un tefilín, el mejor que hay compró. De Ereti Israel, ¿de dónde le dijo? De Pnebra, ¿no fue? De Pnebra. El mejor lugar fue ahí, compró el tefilín más mudar que hay. Fue con el Zafir, habló con él, todo perfecto. Se lo puso a él, se ocupó para el Bar Mitzvah. Se lo puso desde el Bar Mitzvah hasta cuando cumplió 70 años. Dijo, voy a revisarlo. Lo mandó a revisar y ¿qué ve? Que le falta una letra. Significa que desde el Bar Mitzvah no se puso el tefilín ni un solo día. ¿Tiene que hacer el teshuva o no tiene que hacer el teshuva? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Se lo puso todos los días o no? Pero él no hizo nada. Tiene garantía, ¿verdad? Él no hizo nada para pecar. Le pagan, le pagan, le pagan, le pagan el tefilín. Pero se lo puso todos los días. Se lo puso todos los días. Pero él no hizo nada. ¿Qué culpa tiene? Él tenía una pregunta. ¿Qué culpa tiene? ¿Pero momento? Sí, Pazul, yo sé, pero ¿qué culpa tiene? Y no es algo Pazul que se hizo Pazul. Él ve, es que es un error que tenía desde el primer día hasta algo. Él compró el mejor en su momento. Compró un bueno, compró... El mejor compró uno bueno también. Compró uno bueno. Compró uno bueno, pero ¿sabes? Seguro. ¿Qué problema del que lo escribió? Ahora la pregunta es, ¿él qué hace? Está bien, el que lo escribió dice, mira, es mi culpa, yo te hago un tefilín nuevo o te pago el dinero que me pagas. Está bien. ¿Después de cuántos años? Son los 100 pesos. 60. 57 años. Le da los 120 recortar en esa época. No, no, se lo hace con la inflación. ¿Y qué tiene culpa el almacén? Él recibió del escritor que no escribe. Entonces, él lo compró de un almacén. ¿Qué culpa tiene él? No, no, él compró directo al Soffer. Entonces, aquí hay varios pecadores. Él escribe el que... ¿Y de dónde saben dónde pasó esto? Lo compró directamente el Soffer. Ahorita, entonces, tiene así. Soffer escribió bien. Puede ser con el tiempo. No, no. No, que le falló. Se falló una letra, ¿no? No, que le falló. Soffer, faltaba una letra. ¿Ah, faltaba una letra? El problema, Soffer. Le tocó a él. Es la pregunta. ¿Tiene que hacer el Soffer o no? Algo de Soffer tendría que hacer. Pero él, ¿no hizo todo lo que tenía que haber hecho? Sí. ¿Compró un tefilín bueno? ¿Pero qué pecado? ¿Cuándo hay que revisarlo? El Soffer tiene que hacer. No, por algo le tocó a él. Es más, hay que decir, gracias que lo revisó a los 70 años. Podría ser a los 119 años. Así que, por lo menos revisó. El Soffer tiene que hacer. Yo creo que el tipo ese de tanto tiempo que puso, no tiene ningún pecado. Ni mala intención. No fue mala intención, pero al final no se puso tefilín. Todos los días no se puso. Imagínate Hasbej Halil a un Admor. ¿Qué le pasa a eso? Un Admor, sí. Puede pasar. Entonces, ¿cuál es la Jaina en este caso? En ese caso hay que saber que Teshuvá como tal, de qué significa hacer 360 ta'anyot o cosas así, no tiene obligación. ¿Por qué? Porque Sof Sof, él hizo su obligación. Pero sí tiene que un poquito reflexionar por qué Minashamayim le hicieron que no cumple el ministro de Tefilín. O sea, no lo van a castigar en el Shammayim porque no se puso Tefilín, porque él hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo, claro. Pero por otro lado, del Shammayim no le dieron la oportunidad de hacer el ministro de Tefilín. Tiene que pensar, reflexionar, por qué a Hashem que se le hizo y a partir de ese momento cuidarse más con el ministro de Tefilín. Por ejemplo, ponerse también Tefilín de la Benután, o comprarse un Tefilín más Moudar, estudiar un poco la jueza de Tefilín. Pero lo escribió el que tiene que... Es verdad, pero él, que Minashamayim le tocó a él eso. Porque el que escribió Tefilín también se equivocó, pero él... Pero él tiene que volver a Tefilín también. Eso es seguro. A mí no. El que lo compró, al final, aunque no es su culpa, Minashamayim le hicieron que no se ponga Tefilín nunca. Y mire, todos los días, él se levantaba todos los días temprano y se cuidaba después de Tefilín todos los días. Y cuando iba de viaje, él decía, no, no, yo no llevo mi Tefilín, me lo pongo todos los días, no pido prestado ni nada. Y un día que se lo olvidó en su casa, el Tefilín llegó a la Sinaloa y le querían prestar, dijo, no, no, no. Volvió a su casa para el proceso de Tefilín. Y al final, ¿qué era el Tefilín? Por eso digo yo, que la computadora no se equivoca nunca. Una persona humana sí se equivoca. Muy buena observación, por eso es importante la versión de la computadora. Ah, no, una persona le dejo, pero también, si cuesta más una computadora, yo pago computadora. ¿Y el Tefilín regresa en el castigo por eso? El Sofer sí hizo lo posible. Vamos a hacer un ejemplo, él dice, bueno, que se revise por computadora. Seguro que hoy en día se revisa todo por computadora, pero también la computadora. La computadora revisa si están todas las letras bien, si no hay más o menos. Por ejemplo, puede ser que una letra estaba pegada, desde el principio que era para azul. Y la computadora depende de lo que uno paga, lo que revisa. Normalmente no revisa lo que está pegado o no. ¿Cómo que no? Revisa todo. Revisa. Más que una... Para el contexto. Computador es más exacto que una persona humana. Ahora, Simán, Mem. La grande, la palabra... Simán, Mem. Azur litlo tefilín. Prohibido colgar el Tefilín. Bema batim, bema tzua. Prohibido colgar el Tefilín sobre un tornillo o un ganchito. No se puede colgar el Tefilín ahí tanto si lo cuelga de la cajita o si lo cuelga de la cuerda. Así en un ganchito. Está prohibido. ¿Por qué? Porque es desprezo del Tefilín. Todo esto es si es el Tefilín solo. Pero si es la bolsa del Tefilín, él tiene una bolsa y la quiere colgar ahí en un ganchito o algo. Ahí sí se puede. Pero la bolsa del Tefilín, ¿se puede qué? Sí se puede colgar. Ahora, todo esto es cuando el Tefilín está colgado. Ahora, si lo tiene en la mano, hay quien dice que también si lo tiene en la mano. Tanto si agarra la cajita del Tefilín y la cuerda queda colgada. O agarra la cuerda y la cajita queda colgada. En cualquiera de los dos casos también está prohibido porque está colgando el Tefilín. Pero es expresión de un segundo. Un segundo, ¿no se puede? Esto es si lo hace así. Pero si lo hace solamente de forma... De un momento, no lo hace de forma fija. Y lo hace solamente para qué? Para ponérselo. Entonces, va a depender. Si es que lo hace Stan, hay que cuidarse y no hacerlo. No, para ponerlo. Pero si lo hace, ¿para qué? Para poder colocárselo de forma correcta. Si en ese caso, hay que enseñarle que se lo ponga sin colgarlo. Pero si él no puede, se le complica... Eso, con los dos. Pero si no puede él, porque él se acostumbró, no sé qué. Yo no, no, yo me acostumbre. El Tzvah, él tiene 119 años. ¿De Tzvah Mitzvah, ¿cómo se ha pasado, señor Moshe? Un montón. ¿De qué tan difícil? 106 años pasaron, estaba acostumbrado siempre por hacerlo colgado. Y ahora le cuesta mucho cambiar su costumbre. A mí me cuesta. Entonces, en este caso, se puede... ¿A qué en este caso? Pero cuestión de un segundo. ¿Cuánto? Yo lo agarro, ya listo para... En la forma, para poner. Lo pongo... ¿No se puede poner así? No, no puedo. No puedo. Porque aquí me queda en la boca. ¿En la boca? Sí, en serio. Entonces, yo lo abro acá. Un segundo, puede... Uno, nada más. Como dijimos, hay en quien apoyarse en este caso. Pero nunca me reclamaron. Yo digo que le hay que practicar. Yo, yo, yo. No, yo. Yo, como rabino, te doy el permiso. Ahorita, no se puede colgar el tefilín en un gancho, aunque esté dentro de un abrigo o algo así. Como gancho. Como dijimos, si está en su bolsa, ahí se está permitido. Ahora, ¿qué pasa a una persona que quiere colgar un cefretorá? Falta respeto. ¿Eso qué pasa? Escucha, señor Alberto. Entonces, una persona quiere colgar un cefretorá, ¿cómo es? Yo he visto sinabogas que tienen cefretorá colgado. ¿Colgado? ¿Colgado dentro del lejano? No, el arón no está en el piso. El arón está en la pared colgado. Ah, sí, sí. O sea, no tiene pasas. Sí, sí, sí. Está atorneado a la pared. Aquí en Caracas hay. No, no. No, ¿dónde? Tiene gas. Sí, pero se tiene un tubito en el medio. No lo soporta, pero tiene un tubito en el medio. Yo no vi nunca. La pregunta es, aquí, después le voy a decir un tour por ahí. Pero ahorita, la pregunta es, ¿este cefretorá que está colgado? ¿También es pecado igual como colgado el tefilín o no? Porque está colgado. No está más colgado. ¡Era está colgado a la pared! La caja está colgada. La caja está colgada. Colgado, ¿qué es un ganchito? Pero también lo mismo, un ganchito de la pared está colgado. Ah, el cefretorá no está colgado. Está apoyado en la caja. Y la caja está colgada en la pared. No se puede. No lo visto. Hay que saber que el cefretorá, el cefretorá que es más grave, y también si está colgado, hay que cuidarse. Pero hay quien dice que si está bien atornillado y no se mueve nada, se puede latir. Pero en lo mejor, en los casos, cuando ya llaman al arquitecto que haga el modelo, que le diga, mira, es un modelo que tenga un avance o algo. ¿Por qué? Porque la idea es que el cefretorá no está algo peligroso. Si está en la pared con tornillos, no sé, hay veces que hay algunos que no lo hacen bien, de repente se puede caer o algo así. Por eso lo mejor que es que tenga base al piso. Y de aquí aprendemos también que cualquier ejal siempre tiene que estar bien firme, tiene que estar bien hecho, que no tenga filtraciones, que no tenga cosas que se mueven. Si ve que se mueve, por ejemplo, aquí teníamos, se le manda a poner unos tornillos especiales para que no se mueva nada de lejal. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado que no llegue a desprecio. Ahora, ¿qué pasa si es una biblioteca de yudo de Torah? También hay que tener cuidado, ¿o no? Por ejemplo, aquí, los siduríms están colgados en la biblioteca, mejor o no. ¿La biblioteca puede estar colgada o tiene que estar en el piso? Puede estar en cualquier sitio. ¿Hay uno que pone una repisa así en la pared? La repisa es aérea. Bueno, pero eso puede tumbar. No, no, no tumba. Eso no tumba. En este caso, según Alajá, se permite el filo colgado. Pero sí hay que tener cuidado que hay unos siduríms que vienen con una cadena, que lo quieren colgar con la cadena. Así hay que tener cuidado. Es mejor evitarlo y no colgarlo de qué? De una cadena. Ahora, una persona quiere agarrar, fotocopiar unos pazuquín y pegarlos con tape a la pared. Está colgando un pazuca en la pared. ¿Se puede o no? ¿Entendieron lo que hizo o no? Hice una fotocopia de un libro de Torah. Y después agarró la hoja y la pegó en la pared. Ahora, el tapasub colgado en la pared. También un cuadro. También un cuadro, también está colgado en la pared. ¿Se puede colgar eso en la pared o no? Pero no hay pazuquín, es un modín. Pero eso no es efectural, es un chilo. En este caso, se permite que, se permite, pero hay que tratar de que no sean cosas que, ¿qué? Que están escritas con... Acerta de brot. Mira, aquí hay muchas sinagogas que aparecen en la pared. Hacia la tarde de brot. Entonces, ¿por qué? No están completas, no están completas. ¿Perdón? Está nada más insinuación y nada más dos letras. Pero aquí no tirzaj, no tirzaj. Adelante, no tirzaj.